Hola, te voy a explicar de una forma muy resumida cómo repercute las alteraciones del estómago sobre diferentes problemas de espalda. Tengo que puntualizar que hablo de pequeñas alteraciones del estómago, no de problemas graves. Por ejemplo, un cáncer en el estómago no va a provocar estas contracturas que te voy a comentar a continuación. Sin embargo, una simple acidez de estómago, un ardor de estómago, si es frecuente, puede acabar repercutiendo en diferentes problemas de la espalda, a veces problemas de cierta importancia. Vamos a empezar por estos reflejos. En primer lugar, el reflejo más frecuente o muy frecuente del estómago de la espalda es la contractura interescapular en esta zona. Contractura interescapular en la zona izquierda. Esta zona de aquí es como una contractura, un espasmo. Algún fisio te puede decir que tienes un punto gatillo en esa musculatura, en el romboides. Pues bien, pero está provocado por un reflejo del sistema nervioso del estómago en esta zona, muy típico. También el estómago puede provocar bloqueos, sobre todo de la sexta vértebra dorsal. Puede afectar a la quinta y a la séptima, pero sobre todo a la sexta vértebra dorsal. Bloqueos en esa vértebra que el paciente, o lo puedes notar o el paciente lo puede notar como un pinchazo, como si uno tuviera clavado un puñal en esa zona. A veces hay pacientes que te dicen que ese dolor se le irradian por toda la zona de la costilla hacia adelante y le llegan hacia el pecho, más o menos sobre la sexta costilla. Un dolor, una inflamación de ese cartílago que une la costilla con el esternón. También se le denomina síndrome de Tietz, pero se producen estos niveles, sobre la quinta, sexta, séptima costilla, siempre en el lado izquierdo. Síndrome de Tietz en la izquierda de estos niveles, muy vinculado a problemas de estómago. Bien, más problemas vinculados a la irritación, a la acidez de estómago, al ardor de estómago. Los puntos gatillo en el infraespinoso, en esta zona. Son puntos gatillo que si los comprimes con cierta intensidad y lo mantienes, el dolor se le va a extender hacia la zona del brazo izquierdo. Puede llegar incluso a la mano, una sensación de pesadez, de entumecimiento de la mano. Síndrome de miofascial o puntos gatillo en el infraespinoso izquierdo. Está yo muy frecuente vinculado a la alteración del estómago, que se producen tortícolis muy bruscas en esta zona, en la zona cervical izquierda. A veces, cuando son muy bruscas, el paciente no puede girar para ningún lado. Según se van mejorando un poco, sobre todo van a limitar el giro hacia el lado izquierdo. Son tortícolis a veces muy repentinas, muy agudas. A veces uno se levanta de la mañana, por la mañana de la cama, con esa tortícolis. Si es al lado izquierdo, más aún, si es una tortícolis, donde el paciente previamente ha notado tensiones en toda esta zona de aquí, bien, esa tortícolis puede estar casi seguro que está en relación con el estómago. Punto gatillo. También el dolor constante en este trapecio, en el trapecio izquierdo, puede estar muy vinculado al estómago. Y por último, los problemas, las tendinopatías del hombro izquierdo. Las tendinitis del supraespinoso izquierdo, por ejemplo. El estómago, cuando está alterado, cuando tiene esa problema de acidez que te he comentado, va a provocar un aumento de tensión de los músculos pectorales del lado izquierdo, con lo cual va a facilitar que el hombro esté un poquito desplazado hacia delante, el izquierdo. Y eso va a alterar la mecánica, la movilidad de la articulación del hombro, favoreciendo que estos tendones no estén trabajando bien, se inflamen y se instauren lo que llamamos esa tendinopatía, o sea, tendinitis del supraespinoso. Un problema muy rebelde del hombro, pero que si además de darle un tratamiento local o que tu fisioterapeuta lo trate el hombro como articulación, además le añade un tratamiento sobre el estómago, veremos cómo este problema de hombro y todos los que te he comentado anteriormente, evolucionan de una forma mucho más rápida. Hay que tener en cuenta que el estómago se altera frecuentemente por una incorrecta alimentación, sobre todo hay alimentos muy irritantes para el estómago, como puede ser el café, como puede ser el picante. En general, una dieta que no es correcta para el hígado alterará el estómago. Pero sobre todo esto, sobre cómo tratar el estómago con una incorrecta alimentación y sobre cómo tratarlo con unas plantas medicinales, tratamientos muy eficaces, como te digo, te hablaré en otro vídeo, con un vídeo más completo. Tienes aquí el enlace, en esta pantalla tienes el enlace al vídeo donde te voy a explicar ese tratamiento. También lo tienes en la descripción de este vídeo, ¿vale? Un enlace muy interesante para que puedas ampliar toda esta información. En cualquier caso, si quieres saber más información sobre cualquier problema vinculado a la fisioterapia, lo tienes aquí, en este, tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias!